Entonces, vamos a hacer resumen. Primero, sentir. Darme permiso de sentir es chiquearme, es chiquear al niño interior, es decirle sí a Dios, es decirle sí al instante santo, es decirle sí a la voluntad de Dios. Segundo, no sé. Desde el no sé tengo la humildad de aprender. Fíjate, te voy a hacer comprender el no sé, como yo lo entendí. Lo contrario a no sé es tener la razón. Cuando yo tengo la razón, estoy bloqueando mi posibilidad de aprender del Espíritu Santo. Y voy a ponerte un ejemplo maravilloso que nos comparte Rosa María Winn, la traductora de Un Curso de Milagros, dice. Puede ser que tú hayas sufrido un evento traumático durante la niñez. Vamos a poner en mi caso mi violación. Y yo puedo odiar a mi violador por muchos años. Y con justificada razón puedo yo seguir odiándolo. Y con justificada razón yo puedo ir por el mundo profesando que él me hizo esto. Y que él merece castigo. Y por lo tanto yo voy a condenarlo todo el tiempo. Puede ser que yo tenga la razón. Pero la razón nunca me va a dar la paz. O sea que tener la razón no tiene sentido. ¿De qué me sirve tener la razón si no tengo la paz? ¿Sí me explico? O sea, perdonar vendría siendo lo contrario. Es la salvación. Ah, ya, nadie me hace nada. Todo me lo hago a mí mismo. Pues claro que nadie me hace nada. O sea, me lo hicieron a los ocho años. Pero yo sigo a los treinta y ocho, treinta y nueve años. ¿Con el mismo pensamiento? ¿Quién me está haciendo? ¿Él o yo? Pues yo. Como diría el pollito, ¿no? Pollo. Digo, ¿quién es el güey aquí? Pues yo. La culpa no tiene sentido. El miedo no tiene sentido. ¿De qué me sirve tener miedo y culpa? ¿Para seguir en las garras del programa? Perdonar sí tiene sentido. Amarme sí tiene sentido. Liberarme sí tiene sentido. Entonces, si ya no le encuentro beneficio a la culpa y el miedo, el encuentro sentido a la paz, al amor, a la libertad, ya dejo el apego a la ilusión. Gracias. Gracias. Gracias.